La casa de la Sassu La casa de la Sassu es una vivienda que nos encargaron en un country de Gran Buenos Aires y en un terreno muy particular, un terreno con una línea de robles añosos se cortaba en medio el lote y con otros árboles alrededor también de gran importancia Esto fue determinante, esta arboleda del terreno fue determinante de las decisiones del proyecto porque eran árboles muy importantes y había que incorporarlos y los clientes también estaban conformes, decidimos que tenían que ser parte de esa vivienda La particularidad del lote hizo que pensáramos este proyecto de una manera muy diferente a como hemos pensado otros La manera de encararlos fue poner una trama en el lote una trama que tenía que ver con medidas que nos posibilitaran diferentes ambientes y ver de qué manera calzaba esa trama en los requerimientos del área construible y de los árboles existentes En la planta baja están en el ambiente todos los usos sociales, que son estos el uso social pero de la propia familia que todo esto es cocina, comedor y es espacio para recreación diaria de la familia uno de los dormitorios que se requería en planta baja y de un sector de quincho y de estar al aire libre y una pireta Nosotros trabajamos siempre procurando controlar el tema del sol directo en los ventanales para que no produzcan una situación incómoda respecto del acondicionamiento de los ambientes y entonces o usamos el tema, o usamos la vegetación existente o proyectada o anhelos que hagan que se curan esos espirituales nos preocupa mucho el mantenimiento y el mantenimiento del vidrio y el hormigón es fácil no requiere mantenimiento pero de la manera es un problema entonces siempre que podemos usamos maderas muy duras por ejemplo quebrancho en alguna oportunidad usamos la pacho y si no usamos esto que hay en esta casa que es guayuvira, que es un poco menos dura pero también se comporta perfectamente estuvimos en la planta alta que está dividida en dos sectores un sector de dormitorios de los hijos con un baño que comparten y el sector del dormitorio principal con su baño y su vestidor usamos como un pedido especial de matizar el hormigón con otro material que era la madera en este caso toda la planta alta es un steel frame son muros de steel frame con hacia afuera contaminación de madera machimbrada de guayuvira y hacia adentro una placa de yeso por supuesto con su aislación entre esos dos elementos sus arquitecto sus katva